Hoy es sábado 5 de octubre del 2024 y después de casi tres meses sin jugar por causa de las lluvias Regresa el fútbol aquí a la cancha de la ermita Ahorita están jugando las cuartitas contra el club loritos Ahorita están jugando las cuartitas contra el club loritos Aquí está la entusiasta porra La entusiasta porra del club renovación Primer gol de la renovación 1 a 0 Ahorita están jugando las cuartitas contra el club loritos Ahorita están jugando las cuartitas contra el club loritos Ahorita están jugando las cuartitas contra el club loritos Ahorita están jugando las cuartitas contra el club loritos Matias, métetelo. ¡Vuelta elな, quiete! ¿ya ves? ¡Sácala, sácala! ¡Eso! ¡Sácalas! ¡A cubrir! ¡A cubrir! ¡Pase, pase mi corazón! ¡A cubrir! ¡A pájol y bar! ¡Gol! 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 el balón para adelantar si no traes que me da que llame verde bien salimos ya llévatelo ahora quédale 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 pero quédale venga no pues quédale